Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Ahí se les fue la boncha. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Son menos de... Traoré. Hay peligro en el pase, ojo. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Y acá define el partido. ¡Gol! ¡Goloso Mario! Lo cerraron todo. La verdad que está muy bien aprovechado. ¿Quién iba a decirlo, Marito? El más débil en la cancha es el que más fútbol ha entregado. Esto es una cosa normal, Fernando, porque realmente es un equipo que tiene ganas. Tiene buenos jugadores, pero nunca le podía salir. Y hoy le están saliendo todas. Gran servicio pegado a la banda. Balón interceptado, han completado la jugada. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Regalado el balón. Esta puede ser buena. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Adiós, le dijo al defensor. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Se ha terminado este partido, señoras y señores. Hay peligro en el pase, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? Traoré. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Ojo, que van a tener que revisar esta jugada. Y acá define el partido. Pase bastante peligroso. La ciudad de Las Vegas. Llegu La ciudad de Las Vegas. Sonido de las Vegas. Dime collabos, Giacomo, Giacomo. V 되고 Não! Elerman de las Vegas. Comunicatoria. Sonido de las Vegas. Gracias. 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 Respects a editar y hacer combination. Cómo puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Todos pelotas en entrada. Llegan por el carril de afuera. Se mete muy bien en la línea de pase para qitarlo. pita el árbitro no sé si sacará tarjeta no creo una pelota regalada ya le está viendo, le está viendo se viene una oportunidad me explican cómo regalan una pelota así, por favor García mueven la pelota con mucha tranquilidad llegó la marja y se le escapó la bocha ha recuperado ya la pelota para su equipo Ramos y llegó a la pelota y le costó mucho que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota no parecía para tanto que el árbitro dejó seguir es el primero del partido queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando y es que seguimos con el partido uno a cero parece que lo va a probar y ahí directo al arco este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepare el arquero y la barrera será que se viene el gol ahora han llegado muy bien a quedarse con la pelota enorme la categoría detrás de esa pelota ahí van las pelotas en el área bien, van por fuera para buscar espacio por dentro era buena la intención pero les cortan el balón le regalaron la banda y corre con tranquilidad muy buena defensa le sacó el balón y ni cuenta se dio muy buen balón al espalda de la defensa quiso anticipar el pase se encontró adelantado y ahora entra por la banda y ahí le llega la ayuda interceptando el pase esa pelota es buena cuidado responde bien la defensa ha conseguido despejar la pelota ahí se viene y la va a tener la ha dejado la pelota justita el rival traoré jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente García buena pelota entre líneas hay chance cuidado con esto y puede ser y ahí están moviendo la pelota tocando para jugar cuidado que puede terminar en gol y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido y si llega a pegar en alguien y si rosa un contrario o le pega un compañero hay que pegarle sin tener confianza Traoré la pelota sigue con vida gran atajada ha sido una decisión difícil para el árbitro pero la bandera ha salvado una ocasión clara tres minutos más le está sumando el árbitro Stupelkamp se lamentan los jugadores ya la reventaron el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte uno a cero ni ser los jugadores o contentos más como אפ students gratuit going las salen los jugadores nos mandan ORD Gracias. 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 Traoré. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Es un genio pasando la pelota. Interceptando el pase. Va por afuera. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Y se abrió para cruzarla. Qué buen servicio lo dejó de cargol. Gran instinto sin el resultado que esperaban. Era el menos probable de los ganadores, Mario. Y se están quedando con el triunfo. Queda muy poco. Queda muy poco, pero la alegría es indescriptible. Fíjate qué emoción cae en la tribuna. En 20 minutos se termina todo. Ahí se le fue la bocha. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. García. Esto puede terminar en gol. Ojo, que la va a levantar al área. Esto es penal, Mario. Es increíble. No se pueden cometer estos errores. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficientes castigos tienen que cobrar el penal. ¡Enorme a volar! ¡Que era el Superman! ¡Superman va un tigre! Va la pelota desde el córner a la olla Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Tuvo pelota en la entrada Toca bien la pelota este equipito Grompossi puede ser Cuidado que puede terminar en gol Ese disparo quedó en la defensa Ramos En 10 minutos se termina todo Ojo con este pase y ahora Traoré Travesaño Y los dos golpes se lo diga El muchacho que nos decepciona Y por ahora el marcador está con Yaciro Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Traoré Pase bastante peligroso Fácil recuperación del balón Esa pelota es buena Cuidado Ojo por pura son peligrosos Ahí tiene la pelota y en campo contrario Bien hecho como tenía que ser Reventando la bocha Era falta pero el árbitro la deja seguir Fenomenal Ha llegado la pelota y no la puede controlar ¿Será que se viene el gol ahora? Controla la pelota y sigue Y ahí está Se le escapando Es buena esa pelota Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Cuidado con esto y puede ser Hay peligro en el pase Ojo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Se ha terminado el partido Grompossi puede ser Traoré Tiene dos goles en el día El muchacho que no decepciona Tiene dos goles en el día